Bueno, mira, la verdad que, bueno, muchas expectativas, muchas elecciones, pero con total normalidad, la gente vino a votar, viste, muy bien, el 68% tuvimos de asistencia, así que, bueno, fue bastante. ¿Tiene que hablar de resultados en la localidad? El resultado, bueno, ganó, junto con el cambio, por seis votos, segundo, frente de todos, tercero, hacemos por Córdoba. Claro, estamos hablando de diputados. Elime, bueno, ¿cuál es su punto de vista, sus expectativas, bueno, teniendo en cuenta que a nivel nacional se abre otro panorama político, si es que así se quiere? Sí, así es. Bueno, mira, yo las expectativas, la verdad que tengo, son muy buenas. Soy consciente que, bueno, hay que esperar, por lo menos, me parece a mí, que tenemos que esperar hasta marzo, ¿no es cierto?, el año que viene. No podemos pretender tener todo ahora en diciembre, porque, bueno, ya viene la fiesta, fin de año, así que, para mí, yo tengo una expectativa. Y, bueno, hay que esperar a ver qué nos ofrecen este nuevo gobierno para poder hacer proyectos y empezar a gestionar. Sí, cuando hizo declaraciones el presidente electo del otro día, dijo que iba a trabajar en conjunto con las provincias y, a su vez, con todos los intendentes del país. Y, bueno, obviamente que abre un panorama importante para ustedes, más aún de que notas anteriores, usted nos había confiado que, por ahí, esta gestión que se retira el 10 de diciembre, quizás no llegó mucho con algunas cosas a la localidad de Washington y ojalá este pueda hacer llegar, ¿no? Así es, así es. También depende de que yo no hice, ¿no?, ciertos proyectos, porque, bueno, debido a que la situación económica para presentar proyectos necesitaba, ¿viste?, un cierto dinero. Pero, bueno, sí, lo que nos estamos cuando culminando es con la escuela, que va avanzada, que eso va a ser el gobierno, lo hizo el gobierno nacional, caliente, y ya pienso que en un mes, en un mes y medio, que tiene que estar terminado. Bueno, yo tengo buenas expectativas, ¿no?, ¿cierto?, pienso que estamos en democracia y, bueno, hay que trabajar en conjunto. Como siempre lo he dicho, yo estoy para trabajar para la gente del pueblo, para mi pueblo, así que tengo que gestionar. La verdad que eso es importante lo que acaba de decir, porque independientemente de un color político, uno está bajo la responsabilidad de una comuna, y, bueno, y debe tocar puertas para que se abra alguna, para que, bueno, siempre las localidades tienen algunas necesidades. Y hablando de necesidades, ¿cuáles son esas, aparte del camino que se está haciendo, del colegio que se está haciendo, ¿cuáles serían las necesidades urgentes? No, mira, las necesidades que tenemos, como siempre se sabe, que creo que en varios lugares, ¿no?, creo que se necesita, porque tengo mucha gente aquí anotada, sobre el tema de viviendas, el tema, ¿viste?, bueno, algún microemprendimiento, bueno, yo ya tengo un proyecto, quizá en un momento lo tenía que ser medio comenzado, siempre con un puneta, quiero hacer la red de gas natural, quiero hacer la red de agua potable, y, bueno, después, como todos pedimos, están a mi lado, bueno, ambulancia o una unidad de traslado social, que ya hace varios años, no solamente, ya hace como seis años, siete que venimos pidiendo en ambulancia, y, bueno, nunca tengo las esperanzas, ¿cierto?, de que podamos conseguirla. Y, bueno, y continuar, continuar, ver qué abanico nos abre en ellos para poder nosotros ver qué nos ofrecen. Claro, y hay que comenzar a gestionar y a proyectar, más aún, que usted también asume el 10 de diciembre, asume Schiaretti con la provincia, en la cual tiene muy buena relación, ¿por qué no también comenzar a gestionar nuevamente en la provincia sobre estas necesidades, ¿no?, es decir, que, de alguna manera, una ambulancia, una tráfica, muy importante para el tema salud. Así es, así es, nosotros tenemos ahorita la bonidad de traslado social, que, bueno, ya tiene esos años que funciona, nosotros, porque gracias a Dios la tenemos aquí, está a disposición de la gente, y, bueno, es como vos estás diciendo, seguir, viste, haciendo proyectos que ya, más o menos, uno ya va proyectando, para decir, bueno, el año que viene, tenemos ya esto como para comenzar, pero también hay que decirle, bueno, lo que te aporta o lo que te brinda la provincia o la nación, debido a esta situación que también todo el mundo sabe, el país que estamos pasando, a dónde podemos apuntar, a qué proyecto podemos ir.